Mi buena, tu crema antioxidante. Además de hidratar y nutrir, ¿qué más le puede pedir a una buena crema? Se le puede pedir que venga de una buena familia de plantas, que tenga buenas referencias, que certifiquen su noble origen y mejor intención. Así es mi buena. Pero además, se le puede pedir que haya sido especialmente diseñada para ayudar a la piel a eliminar los oxidantes que la irritan y envejecen. Porque los tóxicos presentes en el aire contaminado y en muchos productos de higiene y cosmética dan pesadumbre y envejecen la piel en todos los niveles. Es importante refrescar en la piel la memoria viva de su función como frontera y como barrera terapéutica, discriminando entre lo que sienta bien y lo que sienta mal. Pero una piel sobrecargada de partículas, ralentizantes, oxidantes y pesadas no puede actuar con el ingenio y la agudeza características de su función y necesita impulso vital e inteligente para defenderse de agresiones cada vez más avanzadas tecnológicamente. Cuando más se necesita la función eliminadora de la piel es cuando más detenida suele estar por la presencia de partículas que impiden el buen fluir de la información. Por eso, necesita ayuda extraordinaria. La crema mi buena estimula la eliminación de obstáculos produciendo como consecuencia además la regeneración y revitalización de la zona tratada. Mi buena es la crema que dice ¡Atención! Porque está formulada con cera de abejas, aceite de oliva, savia de abedul, esencias, extracto de flor de sauco, aceite de pepita de uva, aceite de sésamo, todo natural. Y además, contiene bioinformación porque la piel aprende a cuidarse mejor cuando sabe cómo hacerlo y de qué debe protegerse. ¿Cómo se aplica? En cualquier momento y sobre la zona del cuerpo que requiere ayuda extra. Por la noche, sobre toda la cara, para gozar de una extraordinaria reparación de la piel mientras los sueños realizan la restauración psíquica y espiritual. Por la mañana, para proteger la piel del rostro cuando puede estar expuesta a más agresión por contaminación, por viento o por sol. Mi buena, tu crema antioxidante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!